muy buenas gente de youtube aquí estamos con una nueva carrera de net for speedwall aquí estamos en uno contra uno contra un porsche que nos va a meter la del pulpo que es nivel ya 29 el corredor y bueno vamos a ver la paliza que nos da porque mira ya nos saca una ventaja madre mía ya ni le vamos a pillar miralo miralo joder mira como me cojo la pelota ya he cogido hasta la curva olvidaos chavales ya ni ganamos exagerado a lo mejor me puedo estampar y si me rayas ni for speed y ganas ahi si no a lo guarro nada ya no creo que le ganemos como no metemos ahi un super sprint super super o que se stampe ahi y tenga vueltas de campana si no se me reviente las ruedas y me salte el capo me explota el coche eh ya ni le vemos en el minimapa ha desaparecido completamente es un coche fantasma ya ves se ve el coche fantasma bueno se ve que conduce mal porque esta volviendo los destrozos que estas haciendo jajajaja madre mía madre mía pobre farolitas tío pobre farolas la 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 para arriba que le cuesta mucho acelerar, ya ves, no se lo que pasa que tiene mucha manejabilidad, joder, que tiene mucha que? manejabilidad, el micho bishi ya, por las curvas se ve, digo el porche, ya no se ha jodido, que pesa poco y le han puesto demasiada manejabilidad y te cagas, pues el mio lo manejo muy bien, por cuanto por ciento vas arriba a la derecha, 71, joder, yo ya voy por el 83, a ver, que vas a ganar seguro, no lo dudes comprate un, es que es verdad, no se que quieres que haga un porsche contra un micho bishi, venga dime, que quieres que haga a lo mejor le pasa por encima y todo, pero cuando salta si no, ahí a lo, a lo todo vas ahí, cuando doble mi trozo y salta por encima del puente y todo, venga ya, ya me gustaría a mi que pasase eso bien, quedan 28 segundos chicos, que se viene la carrera Venga tic tac, tic tac, bum pum, me echo con todo, pups, pam, 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 pip, 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 pim Venga que tu puedes, que te quedan 17 segundos, veeeeema, veeeema, veeeema Nah, si no, si ya no llego ¿Cuánto porciento vas? 93, no llego ya Means to the teacher vamos, que llegas Que voy a llegar, estás de coña No llego Casi, tío Ya, ya no hay un mapa Ya, no se ha jodido, es normal Velocidad máxima 309 que no va a ser por la buena que va ¿Cuál? La velocidad máxima que ha alcanzado en la carrera ¿Yo? No, yo Que regulador de fase 3 Es que triste, he perdido por una paliza Bueno, al menos he ganado dos mil y pico de pasta Algo, algo Sí, pero me lo han quitado ¿Cómo? ¿Cómo que te lo han quitado? Que no, venga, otra, otra Vamos a echarnos otra, eh Vamos invita Pero ahora circuito, antes ahora has hecho sprint Vamos a perder seguro Pero seguro De calle, vamos a perder de calle Va, y si te dejo una... Una ventaja Bueno, seguro Me dejas una ventaja y me empiezo a chocar, ya verás Va Tú acelera, que yo no acelero Bueno, vamos a dejar una ventaja de ¿Cuántos segundos? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya Joder, diez segundos Se lo tenemos ahí en el minimapa Se me ha dejado quince Que suena a dos vueltas, eh Ya por eso Te deja diez segundos de ventaja Madre mía ¿Qué me pasó? Pero tío Pero tío, si tú has zombalado Tú que te ibas a ir un coche de Fórmula 1 o algo ¿Por qué? Vas to hackeado ¿Qué dices? No te pillo Es que no te pillo Joder, puto cuchilla en medio Coño Vamos Ya me ha pillado, míralo Ahí lo tenemos ya Joder Y me empuja, cabrón Madre mía Bueno, hemos aguantado hoy un poquillo Pero ya se ha jodido Ya no ganamos, chavales Es imposible Tienes que hacer un roato o ganarme Un roato o ganarme También, ¿no? También es que te hicimos el roato de tu rey de la calle Por eso Venga, a ver que te hice un poquito de tiempo por ahí Hola Joder, puto taxi, tío ¿Te has estampado contra el taxi? ¿Eh? Sí, te has estampado contra el taxi Sí, porque es que no lo he visto Te he echado una ayudita Puto taxi Tengo que quedar primero Porque necesitamos el dinero, chavales Necesitamos dinero Yo me estoy frenando por ahí un poco Joder, puto coche, tío Parece que se tienen contra mí los coches, ¿eh? LOL He volcado Venga, ya Y aunque vuelca estoy a pillar Mierda, ya dejo el camino más largo Me choco No, ¿qué haces? Toma 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 ya Que cabrón Que cabrón me pone imande Seas cabrón ¿Se te estampan los coches? No Se estampas tú con ellos Por lo que veo Quita No No Que guarro que es mi amigo Normal, porque tengo que ganar Coño, nos ha jodido ¡Hijo de puta! No ¡Ja, ja, 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 ja! Cabrón La, ya no Ya no Ya no ¡Olé! Ya me jala Le ganaré y todo para ser imbécil Toma ¡Ahí! ¡Hija! ¡Ahí cabrón, mirale! Ya me ha tombole Posa que le ganas Si no Mierda, cabrón La, ya, ya se acabó la gana Porque tengo ya los coches delante, cabrones Bien, hasta reñido, eh Hijo puta Se me han petao Y bueno chicos, hasta aquí el capitulo de hoy Ya el próximo... La primera de la carrera Si, y bueno ya Si queréis más carreras contra él Lo hacéis en los comentarios O si queréis otra modalidad Que sea de carreras Lo que queráis y bueno Venga, nos vemos chicos Hasta luego